A pesar que algunas veces discutimos y a la cara nos decimos tres verdades el amor que te juré aún sigue vivo como el fuego que tú enciendes al tocarme A pesar que todo el día me la paso sumergido aquí en mi mundo de problemas Aprovecho esta ocasión para que sepas que a pesar de todo vida yo te amo y te amaré, por siempre te amaré Tú sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis olvidos tu dolor me duele a mí que algunas veces solo río para verte sonreír y te amaré, por siempre te amaré Tú sabes bien que siempre ha sido así que a pesar de mis errores y mi falta de candor algunas veces llegan flores que te hablan del amor que siento por ti A pesar que ayer cortaste tu cabello y no vine a darme cuenta hasta la tarde Si me dieran a escoger Si me dieran a escoger sería un necio Si otra vez de ti no vuelvo a enamorarme Y es que nuestro amor es una profecía Algo tan indispensable como el aire que a pesar de todo vida Cada poro de mi piel te pertenece Cada poro de mi piel te pertenece Cada instante de mi ser Y tú lo sabes que te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Tu dolor me duele a mí Que algunas veces solo río Para verte sonreír Y te amaré Por siempre te amaré Tú sabes bien que siempre ha sido así Que a pesar de mis errores Y mi falta de candor Algunas veces llegan flores Que me hablan del amor Que siento por ti Yo me olvido De las fechas importantes Con el horario bastante Pero vive segura que este corazón Está hecho para amarte Yo me olvido El día de tu cumpleaños Me despuido Más no quiero hacerte daño Pero si a veces te alejas Me duele, me hiere Y créeme que te extraño Yo me olvido Me olvido Pero no te olvido Me despuido Cuando discuto contigo Pero qué sería de mí Si despertara Y no te encontrará Qué sería de mí Tienes que ver Y no te encontrará Qué sería de mí Y no te encontrará De mí Tienes que ver Tienes que ver Y no te encontrará Yo me olvido de llenarte de detalles Me descuido cuando me quedo en la calle Pero no dudes, pero no temas que yo te falle Pues yo vivo para amarme Yo me olvido si cambias tu cabello y no me fijo Me descuido no estoy molesto contigo Es que a veces distraído Me olvido de que estoy vivo Me olvido por accidentes Pero no por no quererte Sino todo lo contrario Tu vida es mi vida y mi vida la vivo por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video